de los temas a los que le hemos dado seguimiento a petición de ustedes, este tema, el del maltrato animal, ya lo abordamos aquí en Espacio Ciudadano, conocimos casos concretos, la muerte de un perrito victimado a balazos por uno de un vecino de la propietaria de este animalito, la reciente agresión sexual por increíble que parezca que sufrió una perrita de nombre Caramelo, más bien en la persona de dos individuos en estado de ebriedad, y que motivó una marcha el pasado fin de semana, se ha hablado sobre la intención de promover una ley para sancionar y castigar a quienes cometan maltrato contra los animales, había una propuesta ante el Congreso del Estado, esta no había avanzado, pero tenemos buenas noticias, hay una ley que ya fue aprobada para sancionar precisamente y castigar a quienes cometan maltrato animal, tenemos en la línea telefónica a la diputada Leslie Jiménez Valencia, ella nos tiene información, información muy buena en torno a este tema, le agradezco el haber recibido la llamada telefónica, diputada, muy buenos días, le saluda Juan Antonio Ilescas. Muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarte y a todo el auditorio, efectivamente, como bien lo comentas, tenemos buenas noticias en este sentido, el día de ayer el pleno de la sesenta y dos legislatura logró la reforma al código penal para tipificar el delito de maltrato animal o a aquellos que lo maten con dolo o bien que los usen para fines sexuales, para tener ya un castigo que va desde multas hasta cuatro años de prisión, lo cual fue resuelto en compañía de la propuesta de otros dos diputados y finalmente gracias a la disposición de los diputados y diputadas de la sesenta y dos legislatura, esta reforma fue aprobada por obvia y urgente resolución, por lo cual nos da mucho gusto poder informar al auditorio y a los ciudadanos lo que estamos haciendo en el Congreso del Estado en torno a este tema. ¿Se tipifican qué tipo de delitos cuando hay agresión a animales diputada? Perdón, no te escuché la pregunta. ¿Qué tipo de delitos se tipifican en caso de que? Se tipifica el delito de maltrato animal, de muerte con dolo y también para fines sexuales. Con penas de hasta cuatro años de prisión. Así es. Esto sin duda nos muestra un avance importante a esta ley que se había retrasado durante años en esta legislatura. Bueno, hay una ley de protección a los animales que está todavía pendiente en algunas de las comisiones. Sin embargo, lo que aquí hay que pues finalmente recalcar es que se hizo una pues una reforma al código penal y con esto ese tipo de pues de conductas ya podrán ser denunciadas y así también castigadas. ¿A partir de cuándo entraría en vigor esta ley diputada? Bueno, una vez después de su publicación, el día de ya fue aprobada, lleva un par de días que esta ley se ha publicado en el periódico oficial y con mucho gusto pues estaremos transmitiendo esta buena noticia que también hemos recibido en muchos comentarios positivos por las redes sociales. Creo que es una ley que estaba siendo precisamente ya necesitada y pues finalmente agradecer la confianza también a esta propuesta de otros diputados que se sumaron y de todos los que aprobaron esta iniciativa. Pues diputada, felicidades por esta iniciativa que llevó y finalmente la aprobación a la misma. Seguramente esto va a traer resultados importantes en el cuidado que se tenga a las mascotas en Oaxaca. Muchísimas gracias diputada Leslie Jiménez por aceptar esta llamada y por informarnos sobre el tipo de la tipificación de delitos en cuanto al maltrato de animal y las penalidades que se aplicarán en breve. Tan pronto se publica en el diario oficial esta ley que ya fue aprobada el día de ayer en la sexagésima segunda legislatura y nosotros regresamos con el tema de San Antonio de la Cal. Nos acompaña también Juan Gaspar Cruz, secretario municipal de la agencia del experimental San Antonio de la Cal. Juan, bienvenido. Muy amable, gracias por el espacio y acá estamos para comentar este tema. Bien, pues ya nos queda poco tiempo para concluir este asunto de San Antonio de la Cal, ¿qué es lo que están esperando solamente? Pues lo único que queremos en sí, la comunidad, en sí que son, lo conforma la agencia de policía municipal y sus 14 secciones de que haya elecciones extraordinarias inmediatas. Eso es lo que exigimos más que nada lo que es el Instituto Estatal de Participación Ciudadana de Oaxaca que cumpla con el mandato de la sala regional Jalapa que fue publicada en este mes el 6 de septiembre y que se cumplimente, ya que estamos viendo que por parte de las autoridades, tanto del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, están intrometiendo sus manos y como que no han dejado que avance este, más que nada no, que avance este proceso electoral. ¿Por qué? Las razones son así de sencillas. El próximo año son elecciones electorales para diputados locales y para gobernadores del Estado. Y de ahí está de que está metido lo que es el Congreso porque no podemos tapar el sol con un dedo en donde el Congreso designa a los administradores. Muestra de ello es que el licenciado Noel Laguna Rivera es hermano del presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, Alfredo Laguna Rivera. Y por lo tanto, él era suplente del licenciado Ericel Gómez Nucamendi, quien es legislador de la legislatura del Estado. Y por lo consiguiente, hay ese contubernio en el cual no permiten avanzar, porque incluso en primera instancia se platicó con ellos de que se les iba a dejar trabajar por un tiempo determinado, dos meses, para que ellos mismos convocaran, porque el administrador es para administrar nada más, y coadyuvar para que se hagan las elecciones inmediatas. Pero vemos que eso nos ha retrasado desde el año pasado, ya habíamos para dos años, y no se ha llevado a cabo. Y por lo tanto, de alguna manera, a nivel estatal, vemos que las instancias gubernamentales no son las instancias en sí las que son de mala fe. Toda institución es de buena fe. El problema es que las personas que lo representan no han llevado a cabo su labor, como debe de ser. Es lo único que pedimos, de que dejen caminar el proceso electoral, porque curiosamente, cuando ya está por salir el proceso electoral, impugnan cualquier situación, y ¿qué hacen con eso? Retrasar más que nada el procedimiento electoral, como sucedió en esta ocasión, que ya estaba, incluso el momento en que iban a registrar las planillas en el mes de agosto, ¿qué pasó? Que llegó la impugnación a última hora, y dijeron, no se pueden registrar planillas, hay una impugnación por parte del Tribunal del Poder Judicial del Estado, del electoral, y echan abajo a esos cuatro consejeros electorales. A ver, tengo aquí documentos en los que la resolución que emite la Sala Jalapa es muy clara, dice, revoca la sentencia por el Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, dice, se declara, validez en las asambleas de elección de representantes del Consejo Municipal, en esas secciones que ya nos comentaron, el polvorín, la nopalera, con Alevi, la quinta, Eucaliptos, dice también, es legalmente válida la integración del Consejo Municipal Electoral de San Antonio de la Cal, y bueno, con esto, se deja prácticamente sin efectos todas las acciones llevadas a cabo con la finalidad de dar cumplimiento a la sentencia del 30 de junio del 2015, y bueno, ya no hay pretexto para que el YEPCO, con todo esto, ya no hay pretexto para que el YEPCO, lo más pronto posible, convoque asambleas para designar a su presidente municipal. Así es. Y decimos lo siguiente, ¿sabe por qué? Este, por la cuestión de que ya no hay vuelta de hoja, ya de alguna manera tendría que convocar a los consejeros electorales para decidir cuándo son las elecciones, la convocatoria y los términos. El problema que vemos es de que también estamos viendo de que se está hostigando a los consejeros electorales por parte del administrador ofreciéndoles cantidades de dinero para que ese día lleguen y voten a favor de que se alargue el proceso electoral con la cuestión de que se haga un código estatutario, cuando no es la función del consejo electoral crear un código estatutario, sino inmediatamente destacar las elecciones para que se haga una convocatoria y se haga elección extraordinaria. Bueno, y el YEPCO, ¿qué dice a todo esto? ¿Han tenido oportunidad ustedes de acercarse a esta institución, a los representantes? Hasta el momento ahorita con el YEPCO no hemos tenido acercamiento. Najera, quien es el representante del YEPCO, pues siempre cierra las puertas a quienes tratan de pedir audiencia para que haya alguna manifestación referente al tema de San Antonio Alacal. Entonces digo, no es la instancia, no es la instancia, sino las personas que están en el puesto son las que hacen condolo toda esta situación y quieren retrasar el proceso. Nosotros aquí lo único que estamos exigiéndole, tanto al Instituto Estatal Electoral como a los magistrados del Estado, que hagan efectivo lo que acaba de dar la solución Sala Jalapa, pues, que queremos elecciones, elecciones. Ellos no están, los consejeros electorales no están para ser estatutarios a una ley. No, necesitamos primero que se siente el cabildo municipal para que después de eso haya alguna asamblea en la cual digan si tienen que haber cambios en nuestro municipio, pero antes no podemos decir que estos consejeros tengan la facultad para hacer leyes en este sentido para el municipio de San Antonio Alacal y violar los derechos, que más que nada de toda la ciudadanía. Claro, y además los sistemas normativos. Bueno, el día 12 hay una reunión con los consejeros municipales electorales, pero más que nada yo veo que hay una sordera y una soberbia de la clase política de todo el Estado, que en realidad, pues, no hay clase política, sino hay intereses que quieren preservar. Y más que nada, pues, no hay voluntad política, no hay que hacer político. Eso es el... A pesar de una resolución federal, siguen ustedes con esa incertidumbre que los ha dominado desde hace dos años. Así es, seguimos con esto todavía y creo que aquí nada más queda esperar a que los consejeros se reúnan el día 12, que para nosotros es demasiado tiempo porque según tenemos entendido, esto es de ya de urgente que se hagan las elecciones, pues. Ya tenemos conocimiento de cuáles van a ser las bases, cómo va a ser, nada más es cosa de poner fecha y convocatoria. Y convocatoria, claro. Así es, es lo único. Y además han demostrado, demostraron en esas elecciones federales que el pueblo de San Antonio de Alacal tiene tranquilidad, tiene paz, tiene calma, no hubo incidentes de violencia y lógicamente que si no hubo ese tipo de expresiones durante el proceso electoral federal, menos los va a ver en el proceso electoral local, ¿verdad? Había esa inquietud, perdón, había esa inquietud de que íbamos a impedir el proceso electoral federal, sin embargo, creo que somos gente razonable, gente que piensa con optimismo hacia una, hacia tener nuestras propias autoridades, pues. Entonces, dijimos, no, vamos a dejar que todo el proceso sea, este, tranquilo, normal, pero vemos que ahorita ya se han brincado, ya todas las trancas referente a que nosotros, a nosotros como pueblo, no nos quieren hacer caso, más que nada en estos sentidos, no en este sentido, digo, ya tenemos algo concreto, ya es una resolución, que hay que ejecutarla nada más en este sentido y que lo tiene que hacer ya el YEPCO. Pues, ojalá y nos estén escuchando. Sí, creo que el pueblo de San Antonio ha dado una muestra de civilidad, de dignidad y de legalidad, porque esta lucha la hemos dado con dignidad y con fundamento legal. Prueba de ello, que la razón nos asistió en Sala Jalapa y fue por unanimidad de los, de los, de todos los magistrados de Sala Jalapa. La razón nos asiste. Creo que es lo que nos motiva a que estemos en esta lucha y lleguemos hasta el final y logremos esa elección extraordinaria. Pues muchísimas gracias, nosotros vamos a seguir pendientes de toda esta situación que prevalece en San Antonio de la Cal. Les doy las gracias a los tres y por supuesto a las personas que ya estuvieron con nosotros en este foro de televisión. Auditorio, se lo invito para que el próximo viernes, 12 horas del día, nos veamos aquí en Espacio Ciudadano. Hasta entonces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!